En medio de una temporada de rumores, salidas de equipos y movimientos tanto dentro como fuera del campeonato, un nuevo cimbronazo sacude a la Fórmula 1, y especialmente a Red Bull. El equipo austriaco, que a principios de año se enfrentó al escándalo que involucró a su jefe de equipo, Christian Horner, podría perder una pieza fundamental, el jefe del área técnica, Adrian Newey. Desmotivado por los problemas internos y la tensión existente en la marca austriaca por el mencionado caso Horner, Newey rescindiría su contrato con Red Bull a finales de 2024 y recalaría en otro equipo del campeonato. Con su salida, los actuales dominadores de la Fórmula 1 sufren una baja sensible, que pone en jaque su hegemonía y tiene de incertidumbre el futuro del proyecto. ¿Cuáles son los motivos de la salida de Adrian Newey de Red Bull? ¿Cuál es la situación actual del británico? ¿Qué equipos buscarán ficharlo? ¿Qué sucederá con Red Bull? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Adrian Newey es considerado uno de los mejores diseñadores en la historia de la Fórmula 1. El británico, que logró 5 títulos con Williams y uno con McLaren, recaló en Red Bull en el año 2006, cuando el equipo recién iba por su segundo año completo en la categoría. Luego de años dentro de la élite de la Fórmula 1, en aquel entonces Newey se introdujo en un proyecto totalmente nuevo, sin grandes aspiraciones hasta el momento, pero en el que fue gran aporte para su crecimiento, siendo el responsable de diseñar los 7 coches con los que Red Bull obtuvo sus títulos en Fórmula 1, 4 con Sebastian Vettel y 3 hasta el momento con Max Verstappen. La presencia del desarrollador británico se convirtió en un símbolo del poder y dominio que construyeron los austríacos en el campeonato, además de ser una pieza casi esencial dentro del equipo. La relación entre ambas partes parecía ser fluida, sin embargo, esta comenzó a resquebrajarse a principios de 2024 con el estallido del caso Horner, que involucró al jefe de equipo, Christian Horner, y la filtración de conversaciones indebidas con el personal del equipo. La investigación a la que fue sometido Horner, sumado a la tensión interna que se generó con miembros como Helmut Marko o incluso Max Verstappen, hizo que el ambiente aparentemente idílico que mostraba la escudería austríaca se pusiera en jaque. Y más allá de las victorias obtenidas a principios de año y el dominio que han construido en la temporada 2024 hasta el momento, la relación entre el personal se ha visto alterada, y esto motivó a la decisión de Adrian Newey de rescindir el vínculo que mantenía con Red Bull hasta 2025, y de esta manera buscar un nuevo rumbo dentro de la Fórmula 1. El fin de la relación llega después de 18 años de relación con el equipo, 7 títulos de pilotos y 6 de constructores, e implica un cimbronazo importante en el ambiente por dos razones, se acaba uno de los vínculos más exitosos en la era moderna de la Fórmula 1 y abre el mercado de pases dentro de los equipos, porque ahora uno de los miembros más codiciados del área técnica en el paddock está buscando un nuevo sitio. Dentro de las escuderías que mostraron interés en fichar a Newey ante una salida de Red Bull son Aston Martin y Ferrari. En el caso del equipo italiano, buscan recuperar la gloria perdida en las últimas temporadas y trabajan en un proyecto ambicioso futuro, amparándose en los cambios que llegarán a la Fórmula 1 en 2026 con el nuevo reglamento técnico. Con una dupla estelar compuesta por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, piloto que llega desde Mercedes en 2025, buscarán completar la alineación con la llegada del desarrollador más exitoso en la historia de la Fórmula 1. Según trascendió, la marca de Maranello ya habría hecho una oferta formal por Newey, al igual que Aston Martin, equipo que le ofreció un millonario contrato por tres temporadas. Los británicos están realizando una importante inversión para mejorar sus instalaciones en el Reino Unido, con el objetivo de ingresar definitivamente dentro de los primeros planos del campeonato, y para completar dicha inversión, buscan contar con Newey. La posible incursión del actual desarrollador de Red Bull, sumado a la presencia de Honda con el motor de 2026, hacen a Aston Martin una propuesta seductora a futuro y un proyecto que podría convencer a Newey de recalar en el equipo que hoy integran Lance Stroll y Fernando Alonso. Sin embargo, en caso de fichar por cualquiera de estos dos equipos, el británico no podrá hacer efectivo su ingreso hasta 2026, ya que por normativa de la propia Fórmula 1, un integrante del personal técnico o deportivo de los equipos, al momento de fichar por otra escuadra, debe realizar un año sabático obligatorio, por lo que en 2025 no tendremos a Newey dentro del paddock en caso de abandonar Red Bull. La salida de Adrian Newey de Red Bull implica un nuevo cimbronazo para una escudería que, por fuera de su dominio en la temporada 2024, se muestra convulsionada y aturdida por sus problemas internos. El perder al encargado de desarrollar los coches más exitosos de su historia significa una baja sensible para el equipo que tendrá que buscar a un nuevo proyectista capaz de igualar o superar lo hecho por Newey, y poniendo en jaque el dominio construido en los últimos años. Los cambios reglamentarios que entrarán en vigencia en 2026 también alimentan la incertidumbre en Red Bull, ya que cambiarán todas las reglas del juego en el apartado técnico, y en el equipo deberán encarar un desarrollo totalmente distinto a lo que estaban acostumbrados sin su pieza fundamental en la parte técnica. Lo cierto hasta aquí es que la salida de Adrian Newey de Red Bull abre un nuevo juego dentro de la siempre impredecible Fórmula 1, donde hay equipos que tienen su dominio en jaque y otros luchan para volver a ser lo que fueron en el pasado. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También, pasa por nuestras redes sociales y visita el sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!